Cierre ligeramente alcista para el IBEX 35 este miércoles impulsado por los valores asociados al sector turístico, las acereras y el sector bancario. En negativo, los valores más bajistas han sido los relacionados con la energía y las energías renovables. Los inversores se mantienen a la expectativa de que en Estados Unidos se alcance un acuerdo sobre el techo de deuda y se evite así el fantasma del default en Estados Unidos. Por lo demás, las cosas se mantienen ligeramente alcistas para el IBEX 35 y a nivel técnico debería superar la resistencia que tiene en 9.280 puntos para buscar sus máximos anuales.